El formato CDR en el éter La televisión te chupa y la radio te enriquece Televisión te seca, la radio revitaliza en cada momento Soy Reinaldo Siete Cases, les mando un cariño muy grande Para Calidad de Radio, el periodismo es una profesión cruel y maravillosa Calidades hay muchas, pero en Radio, una sola Calidad de Radio, un programa para escuchar, no para oír Calidad de Radio